Somos derrocados y lo primero que quiero hacer es agradecerle a la gente de Río Gallegos y de Santa Cruz el apoyo que siempre nos han dado y el recibimiento, no es la primera vez que estamos acá. Estamos iniciando lo que es un tour nacional, 2016-2017. Lo que tiene este tour, que es medio atípico, como quien dice, porque las fechas se van a ir confirmando, por eso es tour y no gira. O sea, vamos a estar en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar tocando desde acá hasta llegar a Azul, provincia de Buenos Aires. En distintos lugares, de Santa Cruz, Chubut, Río Negro. Así que esa es la temática del tour. Arrancamos acá, que no vamos a tocar, sino a la vuelta. Como por ejemplo ya está confirmada nuestra presentación en la Fiesta del Lago en Calafate. El sábado 18 de febrero a las 19.30, ahora no se olviden, vamos a estar haciendo rock en la Fiesta del Lago. Así que eso ya está recontra confirmadísimo. El 15 de enero estamos en uno de los festivales más grandes de la provincia de Buenos Aires, de lo que es el rock argento, que es Azul. El Azul Rock, un escenario tremendo. Se hace en la isla del río Azul, de ahí en Azul. Es algo zarpadísimo. Que a la vuelta le vamos a estar trayendo imágenes de todos esos lugares. Así que tenemos varios. Tandil, General de Madrid, varios lugares que vamos a estar presentando nuestro segundo disco. Es un proyecto familiar de hace muchos años. Es más, este tour lo veníamos proyectando ya desde los inicios de la banda. De que grabamos el primer disco le dijimos, tenemos que hacer un tour, cargar un carro con todos los equipos y salir a tocar por donde pinte. Y bueno, gracias a Dios eso con contratiempos, con viento, marea, lluvia, lo pudimos lograr. Ya estamos de este lado del Estricho Magallanes, así que la verdad, recontentos. Se compone por Germán, que es mi hijo mayor, y Manuel, que es mi hijo menor. Aunque no lo parezca, es el más chiquito. Y bueno, andamos con Margarita, que es mi fiel compañera de ruta. A nosotros nos pueden conocer por donde quieran. Estamos en Twitter como Derrocados, en Facebook como Derrocados, en YouTube también. O sea, en el Google es muy fácil. Pones Derrocados y se escribe de la siguiente manera, con una sola R. O sea, como Derrocados. No va con ningún dos ni nada. Es D-E-R-O-C-K-A-D-O-S. Derrocados.com.ar es nuestra página y la página de YouTube. Los invito a Río Gallegos una vez más, y a todo Santa Cruz, a través de la radio también, el EU14, que la verdad nos han recibido como en casa, lo mismo que ustedes, el Canal 2. La verdad, no nos podemos quejar. Acá nos han atendido de tan excelente manera. O sea, ya no hay forma de describirlo. Estamos en el ranking también del EU14. Estamos, gracias a ustedes, estamos primeros en el ranking. Arrancamos en el puesto 13. Y hace ya una semanita atrás, si mal no recuerdo, estamos ya ocupando el primer puesto. Los invito a que no se pierdan la fiesta del lado, que no se pierdan nuestra presentación ahí, porque estamos preparando los mejores temas de toda nuestra carrera, nuestra corta, pero saludable carrera. Vamos a estar tocando temas del primer disco y del segundo. Vamos a estar haciendo una selección de lo más fuerte, sin hablar demasiado y tocar mucho. Así que aprovechando esos 40 minutos que nos dan de escenario para poderle dejar a la gente de Santa Cruz que se lo merece, lo mejor.